Que lo ven aquí andamos ya Al fin llegamos a la tumba del viejón Aquí con mucho gusto aquí con la familia Vamos a tocar aquí unas canciones Las que las preferí, elegí varias aquí Con mucho gusto, viejón Nací en el agua caliente Después de mi hermón y acá Ahí me metí en el ambiente Buscando billetes para progresar Se me empezó a venir Los ángeles trajiquen Pero nunca falta un perro Y mirando el hueso no queda Querían un desencuestro en tres Con mis hijas de rey A mi familia el precio No vendrá un pendejo a querer no comer Deseaba estar yo también Pa' podérmelo comer Creo que le tenían respeto Sabían que cumplí Y tú no ibas a morir No tardé más a dar con él Y esa luna fui a cobrar Y quedé otra vez al cuello Por bravo este perro Lo voy a cerrar Y en el tomando la puerta El agua clara no está Ya me querían la respuesta El cuatro en la mesa Pero no me dio pa' más Mi granicia será Pero no me dio pa' más Recontesto en el de quince Los proyectiles Menor de puñal El karma viene y se va También se escucha por ahí Que se requisa y se cansa Nadie de la parca se puede escapar Ah pues seguimos con esta casita Vamos Me dejaste Me dejaste Me dejaste a mostrar en la vida Me dejaste creerme que me amaba Y un día dejaste de ser mío Y empecé a recorrer otros caminos Me vi entrenado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Y robé la luzura de otros lados Y luego me enseñé a la baraja Y me metas a una última partida Y en tus manos Tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tenía Ay, 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 no llores Y afortunadamente Se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo El rey del corazón Ya cumpliste la larga penitencia Y con llanto Y con llanto lavaste tu pecado Yo también Te has pedido a perdonarte Y olvido Lo mucho que te amo Y volveremos Hacer lo que te fue Volveremos Al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca Olvides Que yo cedo Después de haber ganado Y si quieres Y si quieres Rompámonos Lo hará Que a los dos nos has venido Separados Y mimados Completamente unidos Para nunca Jamás Hacerlo Claro Ay, 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 no llores Y afortunadamente Se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo El rey del corazón Ay, 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 no llores Y afortunadamente Te tengo nuevamente Y yo seré por siempre Un rey del corazón Y yo seguí Y yo Y yo Y Yo Y mi Y yo Bien Y Ahora que soy muy inventado, me gusta el interesado ¿Qué cambios tiene la vida? ¿Quién está llamando en la quira? Me llamo papá arriba, la sorpresa no se avisa Me enviaron el centavo, los ocho son invitados Y me pararon las moscas ¿Por qué calzó buen zapato? ¿O qué respeto es el grato? Me salieron muy baratos Mi celular no más suena y la gente está muy llena Sobran las invitaciones Tanto son las amistades, no sé cuántos familiares Ahora vienen a buscarme Cuando miraba en el piojo, nunca volteaba en mis ojos Tuve que rasgarme solo Más que lo siento es sencillo Y el que venga por el río Dejo que se olviden solo Con casillas en pesa Y una palabra en pesa Más que todo el oro Que las veces pasen tiempos Somos dos, pero sinceros Me sonaron varios dedos Ya se despide el mentado Pues se habían olvidado Pero gracias por esta vida Y tú te sientes algún día Gracias a Dios que me cuida Para tu visita la envidia Gracias a Dios que me cuida 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 Gracias a Dios que me cuida